Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Estamos en el mapa de Yate, jugando con lo que va a ser dentro de pocos días ya. De hecho, literal, dentro de pocos días. Estamos a día 26, el día 3 de diciembre, amigos, amigas. El día 3 de... pues del próximo mes, en este caso, tenemos la nueva temporada ya a Collision Point. Así que, pues, le podemos ir diciendo adiós a este Blackbird que tenemos a día de hoy. Y esperar con ganas el nuevo Blackbird, ¿no? Ojo, a ese tiempo lo puedo agregar fácil, ¿no? ¿Qué pasa? Es que tenemos esto aquí abierto. Pues hay que llevar cuidado. ¡Ah, que hay un tío aquí! Increíble. No sé cómo no te he matado, la verdad. ¿Vale? O sea, ese Scopus... ¿De dónde ha salido? Alguien me lo... ¡Uy! Voy a ver este draw. Joder, ¿lo vas a dejar ahí? ¿En serio? ¡Joder, la madre que te parió! O sea, qué estafado me acabas de pegar, tío. Vale, tengo un tío en la otra habitación. Que nos está un poquito holdeando lo que llegue a ser los pies. Uy, me dice caca. Es que, a ver, es lo que tiene que Blackbird, el Blackbird que tenemos a día de hoy, pues, siempre cuando piqué, pues, lo haga primero su escudo antes que otra cosa, ¿sabes? O sea, que bueno, también es lógico, ¿no? Oye, ¿puedo subir por aquí o no puedo subir por aquí, tío? Bueno, tenemos un minuto, chavales. No nos podemos dormir, la verdad. Sigo un poco tocado, como bien podéis notar en mi voz, ¿eh? Estoy un poco resfriado todavía, pero bueno, ahí estamos. Me recuperaré, chavales. Vale. Lo tengo que abrir, a ver. Vale. Vale. No sé dónde está, chavales. Se ha perdido. Increíble. ¿Dónde estaba, tío? Ah, estaba aquí al fondo. La madre que me parió. Lo voy a encontrar al tío, sí. O sea, el tío se ha ido al fondo del todo, no sé por qué. No sé, a lo mejor sabía que no tenía de fusero o algo, pero no sé, la verdad. O sea, lo que estaba haciendo ese hombre, sinceramente. Pero bueno, chavales, lo que iba diciendo. Dentro de pocos días, la verdad, estamos a día 26 de noviembre. El 3 de diciembre tenemos nueva temporada Collision Point. Estoy un poco tocado todavía, resfriado. He dormido un poco regular esta noche pasada, pero bueno, es lo que hay. Hay que grabar. No pasa nada. Vamos a jugar. Estamos jugando con lo que va a ser el antiguo Blackbird dentro de pocos días, como digo. Así que, bueno, pues mis últimas partidas, amigos. Mis últimas partidas, literalmente. O sea, si esta partida consigo que la veáis en el canal hoy, probablemente no. Es que seguro que sea mi última partida con el antiguo Blackbird, chavales. Porque ¿para qué seguir jugando con el antiguo Blackbird si el nuevo es el nuevo beta de Remusix? O sea, vamos a pasar a un Operador que no se utiliza prácticamente nada, a un Operador que entre en el top 5 mejores atacantes de Remusix actualmente, ¿no? Fijaos cómo ha cambiado la cosa. Pues sí, eso es el nuevo Blackbird, amigo. Ya lo veremos cuando sea la temporada. Pero sí, una locura, vaya. Teníamos aquí una puerta, ¿no? ¿Puede ser? Ha estado allí. Lo que pasa es que esta puerta es un poco complicada. Porque solo tenemos un pasillo. Mira, no hay nadie. Vamos a meter. Hostia puta, tío. Es que como me ven primero el escudo, me ven siempre primero el escudo, fijaos, siempre me ven primero el escudo, pues saben que ya voy a picar. Entonces es solo dispararme y ya está, ¿sabes? O sea, es que es una locura, tío. Es una puta locura, tío. O sea, es que no me da tiempo a piquear, chavales. Si es que me ven antes primero el escudo. O sea, eso es una mierda, pero como un templo, ¿eh? Que ya con el nuevo Blackbird no lo vamos a tener, pero joder. O sea, va a molestar esto hasta el último día, tú. Increíble, la madre que me parió. Es que ahí habéis visto, literal, ¿eh? Cómo me ha molestado eso. El tío este con el escudo se está poniendo a las botas, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa? Es que la apertura esa de la Ivana, como haya alguien. Bueno. El otro no sé dónde está. Vale, está en la bomba. Lo matas, amigo, métete. Copy, copy, tíos. You can kill him. Pues no, está convencido que él quiere plantar. Tiene un escudo, literalmente, el meta ahora mismo del juego y quiere plantar. Hostia puta, tú. Ya está, ya ha ganado. Es que además, chavales, es que menos mal, que esto también lo hablaremos, han puesto lo de los culatazos en los escudos, que eso es un nerfío muy importante hacia los escudos porque ya no van a ser tan contundentes como suena a día de hoy. Ahora, en la nueva temporada de Collision Point, como visteis en la revelación, a medida que os den más culatazos, más os van, en este caso, a dejar expuestos sin que os podáis cubrir con el escudo, ¿vale? Da igual. O sea, incluso con el primer culatazo ya te expones bastante, ¿sabes? Es cierto que ya cuando te meten el segundo culatazo ya, vamos, o sea, vas a cuerpo descubierto. Pero incluso con el primer culatazo ya es lo que os digo, ¿no? O sea, te expones muchísimo más de lo que te expones a día de hoy. Y eso es un cambio muy bueno que en este caso va a hacer que los escudos no estén tan rotos como están a día de hoy porque es que es una locura como están a día de hoy. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero bueno, es que no le puedes ganar en un 1 versus 1 a un escudo a día de hoy. Es la realidad, la realidad es esa, ¿sabes? Porque te acercas, te pega un placaje, te mata, te empuja, te mata y está muerto. Y además, si te acercas y le intentas quitar el escudo, le quitas tan poco la guardia, por así decirlo, ¿no? Que no merece la pena tampoco. Entonces, ¿cómo lo matas? Solo lo puede matar a largas distancias, ya está. Pero cuando esté acercado a distancia, dime tú qué haces, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Vamos allá. Biri, 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 biri. ¿A ver por dónde vienen? Mucha gente por aquí. A lo mejor entran por abajo, ¿eh? Eso es abajo, ¿eh? A ver. Si me viene un tío aquí, ¿ha zapado? What the fuck? Ah, que tenemos esto abierto, ¿no? Lo sabía yo. Pues entonces es arriba. Están pushando por arriba a esta gente. Solo tenemos a un bug, a un bug, digo, a un rook salvaje. Este pick es realmente malo. Tenemos cerca. Tiene una osa. No hemos escuchado un bleach. De momento. Vale, va a abrir el tío aquí. Vale. A ver, yo espero... Hostia, ¿me vas a abrir aquí también? Hijo de puta. A ver. Ah, no, no han abierto ahí, al final. Mana. Mana. Increíble gameplay. Ah, se puede levantar con el... Con el fructo. Te escuché, amigo. Solo faltan 15 segundos. Se ha ido. Me va con la pistola. Se ha tenido que quedar sin balas, si no, porque si no... Es de puta, tú. Increíble. Vale, pues muy buena, la verdad. O sea, no sé. No sé por qué al final no han abierto ahí. Nos iban a hacer una putada grande, la verdad. Pero bueno. No sé. Qué buena. ¿Qué nos ponemos, chavales? Nos ponemos una hela. Me apetece pillarme una hela, ¿eh? Me apetece pillarme una hela, chavales. Vale, vamos al lío, chavales. Vamos a poner una mina hela aquí. Otra aquí, por si acaso. No sé si hubiese alguien. La verdad que hemos jugado bastante asqueroso, ¿eh? Lo han entrado en ronda. Los entiendo. Pero bueno, yo que sé lo que es. ¿Qué quieres que te diga yo? No me gusta nada esta pússil, la verdad. ¿Y aquí tenemos abierto? Sí. Vale, perfecto. Bah, es que este punto es una mierda, realmente. Vale. Increíble, tú. Mi equipo se ha puesto las pilas. Hostia, tres cápceres en una puerta, tú. Quien pase por ahí está jodido. Vale. Esta puta, no sé por qué eso está abierto, tío. A ver si se llama alguien por ahí, tú. Y se la ha pegado. Ahí está el cerro de ahí. A ver, tenemos mina de hielo en las escaleras. ¿No te imaginas? Se volaba. Aquí eso está abierto, coño. Bueno. Hostia, me la llevé puesta, la verdad. El Elon Musk, tú. Estaba holdeando ahí el ángulo, tú. Mira. Justo se ha puesto ahí. Toma. No tendría que haber puesto muerto, chavales. Esto no lo puedo creer. No tendría que haber muerto, tío. Si es que para qué me la juego, tío. Buena. Vaya pixel ese tú. Mazalo. Bueno, pues nada, chavales. Confío en mi equipo, eh. Confío en el Rook. Míralo. Está más perdido que la madre que lo parió. ¡Ay! Está muy tocado. 50 seconds, bro. Buena. Nice. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por verme un día más. Y nada, pues eso. Nos vemos ya dentro de poco. En Collision Point. Mañana un nuevo vídeo. Todo el mundo atento. Chao, chao.